El dinero que está viniendo ahorita, bueno, primero es un dinero que la cantidad es poca. Es decir, es importante, pero la cantidad es poca. Es decir, son 50 mil dólares del AID, 60 mil dólares de la República de Taiwán. Están gestionando un poco más de dinero. Pero aparte de eso, se está gestionando también 200 mil dólares, que son los que ofrece el BID inmediatamente, también en calidad de donación. Pero este dinero está sirviendo, ya lo autorizó el Consejo de la Conred, como les contaron anoche, para que pueda ser comprado a raciones frías, alimentos, que son las cuestiones más prioritarias, combustible, para que puedan desplazar helicópteros de aviones también a las áreas que más se necesita. Para la reconstrucción, como les dije anoche también, cada ministerio tiene los recursos para empezar a hacer la reconstrucción que le corresponde a los servicios públicos. En este caso, Agua Potable, que el Infon ya está viendo los recursos para poderlo hacer. El ministro, la ministra de Educación, para ver la reconstrucción de las escuelas, que ese es otro dato importante. Hoy nos están reportando el dato de las escuelas que subió a más de 100 escuelas afectadas. Ayer habíamos reportado, teníamos un reporte de 12, de 10 escuelas teníamos anoche, y hoy nos están subiendo a más de 100 escuelas de 100 establecimientos que ya reportaron con los equipos que estaban en el interior, y hoy se recibieron los datos y tenemos más de 100 establecimientos que fueron afectados y que también el Ministerio de Educación se va a hacer cargo de repararlos. Igual está el Ministerio de Gobernación. Ahora, el otro rubro que va a ser el rubro más grande, yo lo he venido diciendo, va a ser la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas. Y hoy, a las cinco y media de la tarde, tenemos una reunión con el Ministro de Finanzas, con el Secretario de Planificación Económica y con los ministerios que están involucrados en este tema para definir cuáles son los caminos correctos, cuáles son los protocolos que debemos de utilizar, y también con el Director Ejecutivo de Conred, y cuáles son los recursos que tenemos disponibles para poder ayudar a estas familias. Es decir, no es que estemos dejando por un lado que nos estemos focalizando únicamente en la obra pública, sino que vamos a tener que ver cómo logramos hacer un subsidio para las personas que, en este caso, ya tenemos reportadas 1.152 viviendas que fueron destruidas, un poco más de 1.000 viviendas también que necesitan reconstrucción, que no necesita la construcción de la vivienda completa, pero que sí necesita reconstrucción, y eso vamos a ser muy cuidadosos en varias razones. Primero, porque los recursos siempre son limitados. Segundo, porque no queremos, y hacemos de una vez el llamado a los guatemaltecos para que no vayan a llegar personas que no tenían su vivienda o la tenían anteriormente en malas condiciones, pero que no fue efecto de este terremoto, sino que van a ser atendidas las personas, como lo hemos estado viendo aquí, con los equipos que están trabajando en el terreno, que son a las personas que efectivamente fue producto del terremoto que van a ser tomadas en cuenta para poderlas ayudar, para poder hacer la reconstrucción. Presidente, dos interrogantes. Una, hay viviendas que son declaradas como patrimonio, ¿qué va a pasar con ellas? Y también si nos podría dar un dato de cuántas personas desaparecidas se encuentran todavía a este momento y cuántas soterradas no se nos ha indicado. Bueno, lo que está declarado como patrimonio nacional, ya el Ministerio de Cultura y Deportes está entrando a supervisar con el instituto que hay para la conservación del patrimonio nacional. Aquí tenemos que tomar varias decisiones porque hay establecimientos que son utilizados para actividades públicas, pero que son patrimonio nacional y que representan un riesgo la situación en que se encuentran o la situación cómo quedaron. Así que esto son decisiones que se tendrán que hacer inmediatamente para poder ver qué decisiones se pueden tomar, si se van a proceder, si se pueden hacer reconstrucciones, si se pueden hacer trabajos para fortalecer estos edificios o casas que son declaradas patrimonio nacional. Y en relación a la cifra de desaparecidos, con la cifra de desaparecidos solo quitamos un desaparecido que fue el cadáver que se encontró hoy, de tal manera que estamos reportando hasta el momento tres desaparecidos. Bueno, el dato de los fallecidos, el reporte lo está trasladando hoy en la mañana el equipo que fue al terreno a hacer la corroboración a todos los municipios. Se fue, como les dije anoche, se fueron a hacer una corroboración a todos los municipios y esperamos tener ese reporte el día de hoy en donde ya se pueda dar un dato ya comprobado en el terreno de cuántos son los fallecidos. Presidente, hasta el momento... Esto es lo que les estaba diciendo, agregamos a Xuchitepeque porque hay una serie de reportes que han empezado a entrar también. Ustedes lo pueden ver en el mapa en donde está Xuchitepeque, que es prácticamente la parte del norte del departamento de Xuchitepeque, en donde hay reportes de daños que se han dado y no lo podemos dejar afuera entonces de esta situación. Por eso estamos ampliando el estado de calamidad y se incluye el departamento de Xuchitepeque. Presidente, ¿qué va a pasar con el agua potable? ¿Cómo se encuentra el estado de las tuberías? ¿Y en cuánto tiempo van a poderlo restablecer? ¿Y cuánto se va a invertir para esto? Bueno, ¿cuánto se va a invertir? Ahorita están en el terreno... Bueno, las unidades están en el terreno desde el día de antier. Ayer lograron hacer un restablecimiento, pero son... Por ejemplo, ayer me estaban reportando que en el departamento de San Marcos, para la cabecera de San Marcos, hay 20 kilómetros de donde se traslada el agua, que tienen 45 fugas. Aparte de eso, ya en la red de distribución se han encontrado más de 60 fugas ya en lo que es puramente la red de distribución. Esto lo que implica es que va a haber necesidad no solo de hacer las reparaciones, sino de cambio de tubería. Pero tenemos que ser cuidadosos para no interrumpir el servicio de agua potable. Les va a llevar más tiempo y nos estarán informando... Ahorita se encuentra precisamente trabajando CEGEPLAN con la CONRED para hacer un estimado de los daños y de las pérdidas que se puedan tener. El primer dato que tenemos de pérdidas es en el servicio de alumbrado eléctrico, porque este sí ya fue restablecido totalmente y el reporte que nos dieron es de 95 mil dólares. Es la pérdida que tenemos del servicio que ya fue restablecido totalmente, que es el servicio de energía eléctrica. Presidente Luis Arevalo, de Emisoras Unidas, dos preguntas. La primera relacionada a los fallecimientos, se ha hablado que las víctimas, el número de víctimas podría bajar. ¿A qué se debe esto? ¿Y en dónde pudo haber estado el error en las estadísticas? Y la otra pregunta, ¿continúa la restricción para circular en las carreteras del occidente del país? Bueno, mire, primero no hay restricción ya para la circulación en las carreteras del occidente del país. Se están haciendo las evaluaciones para los fundimientos que han sido reportados, pero no estamos restringiendo ya el desplazamiento en las rutas del occidente del país. Eso está ya totalmente despejado y totalmente abierto para todo el público. Señor Presidente Sofía Laujo, de Radio Sonora. Solo le termino la respuesta. En la segunda pregunta que nos hicieron, el número de fallecidos. Ya les expliqué yo que hay, primero es el reporte de los COES municipales, ellos lo trasladan a los COES departamentales y los números lo trasladan aquí a la CONRED. La CONRED, después de haber consolidado, después de haber ratificado con los COES departamentales y con los COES municipales, tiene un estimado, pero como siempre se manejó aquí en las conferencias de prensa que dijimos, son datos preliminares. Lo hicimos énfasis en que eran datos preliminares. El dato, como dijimos, puede cambiar ahora que el equipo de la CONRED está yendo directamente a cada uno de los municipios a asegurarse cuál es el número de personas desaparecidas y a asegurarse cuál es el número de personas que realmente son las fallecidas. Por eso dijimos, son datos preliminares y pueden haber cambios. Así que en eso estamos. Por ejemplo, para citarles un ejemplo, teníamos una persona desaparecida que casi la familia estaba dando por muerto porque había ido a trabajar a una arenera y ellos decían que ahí estaba en la arenera y que estaba soterrado y prácticamente lo estaba incluyendo ya como desaparecido y posiblemente como fallecido, pero resultó que la persona, en lugar de ir a trabajar a la arenera, se fue a hacer otra diligencia a otro lado y dos días después ya nos reportaron que él no estaba ahí en la arenera. Así que esas son las cosas que nos hacen primero ser cuidadosos y reportar datos preliminares y después de eso vamos a dar los datos que ya estén confirmados cuando los equipos que están en el terreno estén presentándose aquí a la Conred que debería ser hoy mismo por la tarde. Señor Presidente, ¿y al momento cuántos son entonces las personas fallecidas y rescatadas de soterradas? Si se mantiene la cifra, ¿cuál es? Mire, nosotros no hemos querido dar cifras y nos vamos a mantener en eso. Lo que estamos diciendo son las personas que están desaparecidas. Sí tenemos tres personas que están desaparecidas porque están soterradas. Eso sí, ya lo pudimos constatar con las familias. Las personas que están fallecidas es el dato que estamos ratificando y que hoy en la tarde se los podemos confirmar. Ojalá y así sea que el dato vaya a la baja y no vaya para arriba. El estado de calamidad se aplica solo a siete en ese que está y vamos a ampliarlo para subir a ocho departamentos. El resto de los departamentos no aplica el estado de calamidad. Así que vamos a revisar eso que usted nos está diciendo, pero lo que debe de quedar claro, el estado de calamidad aplica solo a ocho departamentos con la ampliación que estamos haciendo que son los departamentos que están afectados. De ahí los otros departamentos del área central, del área de oriente y del norte del país que no fueron afectados, no entran en el estado de calamidad. Una ampliación es la que estamos haciendo donde se incluye el estado, el departamento de Xuchitepec, que si hay alguna otra corrección que hacer, aprovechamos de una vez esa ampliación. Bien, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa.